Ya está disponible nuestra app para Android. Descárgala desde tu Play Store buscando por Experimental TV. 24 horas de música, no stop. Experimental TV. Comparte con tus amigos nuestra app. Que todo el mundo se entere. Cualquier momento es perfecto para escuchar buena música. La música del pasado, del presente y del futuro. Experimental TV. Conecta con nosotros.